Música Ofibodegas S.A. es una empresa nicaragüense dedicada al desarrollo de espacios de oficinas, locales, comerciales y bodegas. La semana pasada inauguraron el condominio Ofinova Centro Empresarial, ubicado en el kilómetro 11.5 de carretera Masaya. El proyecto consiste en 45 ofibodegas y 11 locales comerciales que equivalen a más de 17.000 metros cuadrados de área comercial e industrial. Y para conversar sobre esta inversión, hoy nos acompaña en el estudio Fernando Lobo, gerente general de Ofibodegas. Muchas gracias Fernando por estar con nosotros. Buenas noches Carlos. Hablando de este nuevo concepto de Ofibodega, ¿a qué se refieren? ¿de qué se trata? El concepto de Ofibodegas es muy conocido en la región, mayor que todo en la parte de Guatemala, Honduras, El Salvador. Y hemos querido traer el concepto acá a Nicaragua porque consideramos oportuno crear un ambiente en el que las empresas medianas y pequeñas puedan crear nuevos negocios. ¿De qué se trata? Es decir, estamos hablando porque la gente escucha bodegas y se imagina un área enorme, muy poco idónea para el trabajo. El concepto de Ofibodegas, en conclusión, es la parte administrativa y la parte de inventarios en un solo punto. Consideramos que nos estamos creando un concepto en el que las oficinas que tienen ciertos estándares de calidad pueden estar conjugadas con un área de almacenamiento, creando así un espacio para una empresa, tener en un solo punto ambos ambientes para la mayor practicidad de ellos. Esto es una apuesta para el sector comercial, para el sector industrial. ¿Quiénes pueden interesarse por este tipo de locales? Nuestro mercado meta, en general, son todas las empresas medianas, pequeñas y grandes que estén destinadas a la parte de distribución, almacenamiento y logística. Igual, contamos con un área de locales comerciales, aprovechando de alguna manera el espacio que tenemos frente al centro de compras Prysmar y la cercanía con una de las principales vías de acceso que tiene Managua, que es Carretera Masaya. ¿Por eso escogieron esa localidad? Especialmente fue por la cercanía con Carretera Masaya, la cercanía con varios condominios en construcción, estamos hablando de más de 500 viviendas en construcción actualmente, la ubicación en Carretera Masaya es ideal y la parte de la cercanía con Prysmar, el cual tiene un flujo constante de clientes. ¿Cómo miran ustedes el sector comercio y el sector industria en Nicaragua, tomando en cuenta que son sus principales clientes? Bueno, consideramos como grupo que el sector comercio y el sector industria ha estado creciendo de alguna manera muy ascendente y de esta manera consideramos y creamos el ambiente necesario para poder captarlos aquí en este centro empresarial OFENOVA. Algunos economistas han advertido de una tendencia a la desaceleración del consumo en Nicaragua, muchos advirtieron eso el año pasado. ¿Ustedes cómo miran el 2018? ¿Qué expectativas tienen? Como condominio, al ser nosotros pioneros en el tema de OFI Bodegas, no hemos sentido de alguna manera esa desaceleración. Estamos conscientes que nuestro mercado meta pudiera ser afectado por las diferentes razones que el país está sufriendo, pero actualmente el condominio está en un 80% de ocupación en la primera etapa, lo que el grupo lo ha llevado a seguir la segunda etapa para mayo de 2018. Ustedes hicieron en esta primera etapa una inversión de 5 millones de dólares. La inversión fue de 5 millones de dólares construyendo 16 espacios, divididos en 8 locales comerciales y 8 OFI Bodegas. ¿Pero la inversión puede aumentar hasta 15 millones según la información que ustedes han brindado? Nuestro objetivo es que para finales del primer semestre del 2019 se hayan invertido en total 15 millones de dólares. ¿Ustedes están trabajando ya con algunas empresas grandes del sector que se han interesado por este tipo de oficinas y bodegas? El ramo de empresas que nos han visitado, tanto nacionales como internacionales, han sido de todos los sectores. Construcción, gimnasios, banca, telecomunicaciones, farmacias o farmacéuticas. Ha sido amplio el abanico de contactos que hemos recibido. ¿Cuánto cuesta arrendar un tipo de inmueble de este nivel? Carlos, uno de los principales objetivos del grupo ha sido crear un ambiente en el cual nosotros podamos darle un ticket de arrendamiento al usuario de no más de 2 mil dólares mensuales. Tenemos espacios desde 2 mil dólares mensuales, lo que conlleva a crear un ambiente en el que cualquier empresa pequeña y mediana tenga la capacidad de pago. ¿Ustedes al estar localizados con una empresa grande también como es Pricemart, tienen algún tipo de relación con ellos? ¿Para ustedes es beneficioso estar cerca de una compañía de ese nivel? Sin duda. Pricemart, con una afluencia de más de 20 mil personas semanales, es uno de los principales aliados para nosotros. Tenemos con ellos un convenio en el que nos permite la interacción de ambos complejos. Tanto nuestro condominio Ofinova como Pricemart tendrán intercomunicación a través de vías de acceso, tanto peatonales como vehiculares. De esta manera, impulsamos la parte de locales comerciales y los futuros clientes para las ofibodegas. Esto crea, y te respondo a la primera pregunta, de que las ofibodegas, además de almacenamientos, también pudieran ser considerados pequeños showrooms, en los cuales la empresa de distribución pudiera presentar sus productos finales. Mencionabas también que la inversión incluye también otras áreas comerciales. ¿De qué tipo de áreas comerciales estamos hablando en el caso de la inversión que ustedes han hecho? De los 17 mil metros cuadrados que se pretenden construir, tenemos pretendiendo construir 11 locales comerciales. Con locales comerciales que van desde 250 metros de tamaño. Lo que nuestro rango de empresas accesibles para acá, estamos hablando de banca, telecomunicaciones, dry clean, farmacias y demás. En términos de empleo, ¿cuánto ha significado esto? ¿Cuánto ha generado o cuánto va a generar una vez que ustedes hagan esta nueva gran inversión? Nuestros empleos, tanto directos como indirectos, han sido de más de 500 personas en esta primera etapa. Las cuales pretendemos mantener vigentes durante todo el proceso de construcción. Mencionabas al inicio del programa de que este tipo de proyectos, esto que ustedes llaman off-y bodegas, ha tenido bastante éxito en El Salvador, en Guatemala y Honduras. El mercado guatemalteco es muchísimo más grande que el de Nicaragua. Decías que tenían buenas expectativas para el 2018, pero ¿hay suficiente mercado para un proyecto a este nivel en Nicaragua? Te comento, Guatemala, ya que tú lo mencionas, hay 250 proyectos de este tipo. Nosotros, Ofinova Centro Empresarial, es el primer concepto de un cierto tamaño para el mercado nicaragüense. Lo que esto nos asegura es el éxito rotundo. Si una persona está interesada en conocer los servicios que brindan, más allá de los costos y las posibilidades que este tipo de inversiones tiene para su empresa, ¿con quién debería hablar? ¿Hablan directamente con vos? ¿Hay un sitio web? ¿Están en redes sociales? Tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Ofinova Centro Empresarial. Nos pueden escribir un correo electrónico a info.ofinova.com.ni o directamente visitarnos en el lugar. Con mucho gusto atendemos a todos los empresarios nicaragüenses y regionales que estén interesados en tener acceso a un nuevo centro empresarial, un nuevo centro que se llama Ofinova, una nueva manera de hacer negocios. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muy amable, Carlos. Gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.